Así es que familia, nos vamos a invitar a bailar a la música rica con la cual estamos viviendo el día de hoy. Vamos al centro de la pista y vamos bailando, vamos bailando, ole. Vamos toditos, 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 toditos a bailar. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Estamos iniciando, chicos, estamos iniciando, son. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!